ya en Jacaleapa, en el paraíso. Así es que estas actividades que se están realizando en diferentes puntos del territorio nacional, por supuesto, vienen a abrir nuevos espacios para que la gente pueda tener un espacio para poderse divertir un fin de semana. Les mostramos esas imágenes porque siempre hay gente que dice no nos pudimos ver en la nota, pero aquí les mostramos también diferentes fotografías que nos han enviado y que nos ha enviado Julio Ruiz precisamente en honor a la Feria Patronal, en honor a la Virgen de la Candelaria, una de las ferias más esperadas en el departamento de El Paraíso y que inicia desde este 2 de febrero y finaliza el próximo 10 de febrero. Hoy habrá la coronación de la Reina Juvenil y la presentación de diferentes bandas musicales además de carnaval bailable allá en el sector de Jacaleapa. Más adelante le vamos a estar presentando la información completa a nuestro compañero Julio Ruiz para que nos dé más detalles de las cabalgatas, del desfile hípico que se ha desarrollado allá en este sector del país. ¡Gracias! ¡Bien!